Hay 41 minutos por ahora, 0 a 0, ambos han malogrado, tiros penales bien contenidos por parte de los goleros Meli Perdomo. Allá va la pelota por arriba, intenta buscar el balón sur, giró, se la llevó, peligro, está en el área, va a tirar, tiró, cruzado. ¡Gol! Gol de Plaza Colonia, Leandro Sura, giró sobre su eje, le quedó para el chicotazo de pierna derecha, le pegó fuerte, corto. Y la pelota se pierde al palo lejos de Perdomo, que hay que decir que le faltaba una capa para ser un héroe en la jornada de hoy. Y no pudo con esta, y no pudo con esta, con el tiro de Sur, al minuto 41 de juego de este segundo tiempo, del banco vino La Plata para Plaza Sur, pone el partido 1 a 0. Otra vez se desquivocó la defensa de Sudamérica, dejó picar la pelota, controló un pase de 40 metros Sur, que además acomodó y pateó cruzado. Llora el pibe, el coloniense, llora el pibe porque le dio la alegría a la ciudad, porque le dio la alegría a Colonia. Paltan 3 minutos, no hay revancha, 3 minutos de oro para el equipo Pata Blanca, que se quiere llevar la punta del campeonato.